Como los que vamos a ver ahora, que se han metido ahí a chatear disfrazado de la... Navi, de Navi, los personajes de la película más tequillera de la historia. ¡Ay! Espera que yo sé cuál es esa peli, se llama Aparcar. ¿Aparcar? ¿Aparcar? Aparcar. Sí, Patricia, sí. La película se llama Aparcar y va de unos bichos azules que viven en un planeta muy lejano donde todo es zona verde y está muy chungo encontrar aparcamiento. ¿En serio? No. La peli se llama Avatar. ¿Qué coño aparcar? Aparcar es lo que haces tú con el cerebro todas las mañanas antes de venir al programa. Porque si no, no entiendo por qué nunca te enteras de nada, hija mía. Y por favor, poneme ya el vídeo del chatroulet con los frikis disfrazados de Navi antes de que tengamos un disgusto muy grande.